¡Viva Pasto Carajo! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Pero las mujeres no tienen edad para ser lindas, hermosas y divinas Pero esta canción simplemente es una historia, una historia de la vida real ¡Gracias por ver el video! 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 ¡A ver cómo dice! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Aquí estamos en esta noche, está bajando este castillo espectacular en este carnaval de negros y blancos! ¡Aquí estamos en esta noche, está bajando este castillo espectacular! ¡Aquí estamos en esta noche, está bajando este castillo! ¡Aquí estamos en esta noche, está bajando este castillo espectacular! ¡Aquí estamos en esta noche, está bajando este castillo espectacular! ¡Aquí estamos en esta noche, está bajando este castillo espectacular! ¡Aquí estamos en esta noche, está bajando este castillo espectacular! ¡Aquí está bajando este castillo espectacular! ¡Aquí estamos en esta noche, está bajando este castillo espectacular! ¡Aquí estamos en esta noche, está bajando este castillo espectacular! ¡Aquí estamos en esta noche, está bajando este castillo espectacular! ¡Aquí estamos en esta noche, está bajando este castillo espectacular! ¡Aquí estamos en esta noche, está bajando este castillo espectacular! ¡Aquí estamos en esta noche, está bajando este castillo espectacular! ¡Aquí estamos en esta noche, está bajando este castillo espectacular! ¡Aquí estamos en esta noche, está bajando este castillo espectacular! ¡Aquí estamos en esta noche, está bajando este castillo espectacular! ¡Aquí estamos en esta noche, está bajando este castillo espectacular! ¡Aquí estamos en esta noche, está bajando este castillo espectacular! Ahí está la bala de Diana, quien participa con los anuales, Cerebros y Blancos, Andy y Pablo Labrador, bien. Y otra es la bala de Malme, la gente linda, que viene a hablar a esa reina, ella tiene 15 años, su estatura es de 1,60 y tiene como un hobby escuchar música y es amante de las artes plásticas. ¿Dónde está la gente de la Malme? Es más sobre el mundo, pruebe sus ojos, cafecito oscuro, también, lindo, ¿no? Jéssica Talía Castaño, ¿dónde está la barra, Jéssica? Jéssica Talía tiene 15 años, su estatura es 1,62 y su pasatiempo favorito, su hobby, es juzgar 15. Es el compañero, la barra de Jéssica Talía Castaño. Bueno, ella tiene unos ojitos verdes, muy lindos. Su color preferido es el azul. La Virreina, el barrio, el placer. Taliana Vergara es la Virreina, lo que quiere decir que la reina del carnaval de negros y blancos en este 2013, es Jéssica Talía Castaño, ¡el porvenir! Bueno, y vamos a escuchar a la reina, primicia, primicia, primicia. Aquí estamos, una reina, salude a todo el pueblo. Jéssica Talía Castaño, Elmínio 13-2014. Bueno, muchas gracias a los jurados que me escogió, muchas gracias al público que me estuvo apoyando. Estuve muy feliz y voy a apoyar siempre. Voy a estar con ustedes, con mi barrio. Por venir. Gracias. Cerebramos estos carnavales 2013 Pienso que ha sido muy bueno Porque el soportamiento de la gente Dentro de la plaza del carnaval fue bueno Y esperamos que nos sigan apoyando La Asociación Ariñense No tiene entrada de dinero durante el año Solamente hacemos este evento cada año Necesitamos un poco más de apoyo De la parte comercial Y de la gente que cree en nosotros A la plaza del carnaval Del placer van a gozar Negros y blancos de carnaval Veinticinco años sin parar Nariñenses y tocanos Bayuros y chocuanos A la plaza del carnaval Que Manuelita donará Organizado por pastos de verdad A Brodelo regirá Paisano como es que carnaval Porque Martínez lo gozará Paisana Yolanda va a coordinar Las comparsas y las orquestas Al alcalde Comeco y se lo pinta en el carnaval Marino González por la cultura del carnaval Música A los turistas de todo lugar La cultura sorprenderá Patuzos, barracos, pa' trabajar El placer, tierrita, papel, echar Alarcón Tobias Fiscalice La familia Castañeda Pedro de Apocalipsis ه